El juez Alfredo Silva Chamorro suspendió el juicio contra los cinco religiosos acusados de matar a una mujer lanzándola a la hoguera. Esto debido a la ausencia de algunos testigos y peritos anunciados por el Ministerio Público. Los religiosos son acusados de causar la muerte de Vilma Trujillo García, una campesina de 25 años que el pasado 21 de febrero fue lanzada a una hoguera durante un ritual en la comunidad de El Carrizal, en el Caribe Norte de Nicaragua. Uno de los acusados, el pastor evangélico Juan Gregorio Rocha, ha dicho a la prensa que la mujer no fue lanzada a la hoguera, sino que cayó al fuego sin intervención de ninguno de los participantes del ritual. Y también pues como sale allí que dice que dejamos la víctima, era mentira tampoco porque ahí estábamos con ella, atendiendo la estación y ayudamos al papá también de ella, y de llevarla para él, porque fue grande el dolor para todos. El juez reprogramó el juicio oral y público para el próximo martes a la espera de que el Estado presente a los testigos.